Muy buenas a todos los suscriptores y adense a youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de Andrew54 y esta vez bueno pues más noticias esta vez llegaron más noticias después de un tiempo que ya no había noticias pues nos dieron el remontón de noticias aquí que tenemos bueno lo primero que dicen bueno pues un aviso acerca de las crónicas de babel acerca de la serie de what that's me que dijeron que estaba propuesto el lanzamiento para este 6 para este mes para junio sin embargo pues por unos problemas técnicos tuvieron que adelantar la fecha de lanzamiento a julio 1 de julio y durante ese tiempo se van a hacer campañas de contenido regresivo si ya se sabrá pues para el momento para esos momentos ya se sabrá cuál es el contenido de esas campañas principalmente va a ser pues campaña de evolución de unidades y apertura de todos los todas las misiones donde se evolucionan de materiales para materiales de evolución de unidades y bueno esas cosas hay entonces pues habrá que esperar para ese momento eso todo lo pasando para otras noticias un poco más importantes tenemos ya nuevas unidades y tal parece que vamos a tener nuevos encantamientos de trabajo bueno vamos a tener nuevos encantamientos de trabajo si vamos a ver que es contenido y también vamos a obtener un cambio de clase para van x si van x va a tener cambio de clase si de invocador a invocador más si en su trabajo como mago mago más plus va a tener un cambio de clase si y segundo que usuma y lucrecia lucrecia van a obtener actualización a nivel 91 es decir a despertar se podrán despertar más cinco unidades más que vamos a ver si dentro de las que están usuma y lucrecia lucrecia pero bueno vamos a ver las nuevas cambios de clase entonces primero Eve y otras unidades que tengan el trabajo de Hanayome se le dice así Hanayome en japonés que quiere decir bride o novia va a obtener una evolución a nuevo trabajo encantado esos trabajos encantados van a tener nuevas habilidades aquí candor fire o fuego de Vela va a obtener a la Vela Sagrada o Holy Candle que le va a decirse así si esta nueva habilidad que va a tener Eve va a tener bueno pues es un ataque de luz de ataque mágico y el ataque de potencia contra unidades de elementos de oscuridad distancia máxima 2 la forma de ataque que va a ocupar el ataque va a ser de tridente y la máxima diferencia de piso va a suceder va a ser D2, aparentemente esta va a ser una nueva habilidad que va a obtener con su encantamiento de trabajo de novia que va a tener Yves, y bueno aquí están los soportes de habilidades que va a obtener, habilidades básicas, habilidades que va a obtener dentro de su grupo de conjunto de habilidades de novia y también habilidades básicas, también las habilidades de soporte de pasivas, van a obtener una nueva evolución, o nuevos nombres también se puede decir así estos son los dos trabajos encantados aquí, este primero está basado en elementos de fuego y el segundo está basado en elementos de luz, justamente como el de Yves que está aquí este está basado en elementos de luz, y los que van a tener este cambio de trabajo vamos para la unidad gratuita, Velos, Velos va a obtener este cambio y los que van a tener este cambio de trabajo aquí, este otro Yves y Blaze, Velos, Yves y Blaze por el momento, esas son las únicas tres unidades que van a tener este cambio de trabajo, y también se va a obtener una nueva misión dentro del grupo de misiones para obtener los materiales, que se requiere para elevar el trabajo a máximo segundo que todo vamos a tener un cambio de clase de VanX, VanX va a tener un nuevo cambio de clase, y bueno, va a regresar también la misión de Mayrash Go Round la misión donde obtenemos también estas tablillas y pues bueno, en la clase va a obtener de este más va a cambiar de nombre Knight Engage, Knight Engage, creo que suena así, sí el trabajo que va a tener ella, el nombre de trabajo que va a dar ella y una de las nuevas técnicas que se ve aquí es esta, ok Cross Spark va a cambiar a Cross Impulse, creo que se puede decir así Cross Impulse, Impulse, se va a llamar así la nueva habilidad, sí, va a cambiar el nombre y esta, pues bueno, va a tener, sí, ataque de trueno, se potencia contra unidades de, eh, de elemento agua y durante tres turnos, eh, incrementará su propio ataque mágico y se puede acumular hasta tres veces seguidas, sí si se utiliza la habilidad, eh, seguidamente se puede acumular este ataque, este, este, subida de ataque mágico hasta tres veces distancia máxima a cinco de operación es en forma de cruz pequeña y diferencia de episodio dos y acá está la serie de habilidades bueno, la habilidad, eh, de magia y la habilidad básica que van a tener pequeños cambios bueno, y lo más importante, también es que vamos a tener cinco unidades nuevas que van a entrar a nivel 90 las cuales van a ser Usuma Lucrecia Eve Blaze y Velos ah, sí, la unidad gratuita Velos también va a tener, eh, actualización a nivel 90 para ser específicos sus tres sellos cuando se le ven al máximo a la serie bueno, para Usuma la del sello de la Cepinde va a tener puntos de vida, más 60, ataque mágico, más 35 y suerte, más 15 el del oso va a obtener el soporte de la habilidad que es Magiscope va a obtener una evolución, sí esto lo que le va a dar es distancia, más uno, sí y la entrada del poder que obtuvo con esta habilidad va a aumentar y ataque mágico, más 15 ¿qué quiere decir que la entrada, el poder de esta habilidad va a aumentar? ah, bueno, dice que la habilidad pasada, eh, va a a utilizar esta nueva habilidad que le va a dar distancia, más uno y el poder que utilice esta habilidad va a aumentar aún, sí eh, lo que quiere decir que es, si es de disparo las habilidades de disparo de Usuma van a aumentar mucho más eh, cuando se ponga esta habilidad de soporte además de su ataque mágico y para el sello de la cabra su habilidad de ir va a cambiar a todos los ataques, más 30% puntos de vida, más 30% y resistencia, más 10% de elemento trueno contra unidades de elemento trueno a todas las unidades de viento una buena habilidad para decirlo así, sí y va a ser algo problemática cuando se utilizan en el coliseo si es que están enfrentando a Usuma como enemiga, sí ahora, eh, ah, cierto, esta habilidad también funciona bastante bien con, con Vald y Ramses que son las unidades más utilizables, eh, en el coliseo actualmente Lucrecia va a obtener, para el sello de la serpiente puntos de vida, más 60, ataque mágico, más 20 y suerte, más 40 ok, suerte, más 40, eso me parece bastante grande que yo no sé por qué le pusieron suerte, más 40 yo pienso que es algo como innecesario a menos que la unidad tenga suerte muy bajita pero, pues, yo considero que es mejor ponerle defensa o, sí, agilidad o velocidad qué suerte, sí, yo no creo que la suerte sea muy necesaria en estos casos, sí entonces, bueno, pero bueno, así lo dijeron los creadores del juego, así que, pues, ¿qué podemos hacer? eh, para el sello de loso vamos a tener la habilidad de soporte que es la del veneno eh, que esta es creo que es la habilidad de soporte como ladrona, supongo, no me acuerdo cuál es el trabajo que ella tiene ahí con los tres trabajos que tiene Lucrecia porque no la tengo pero bueno, la habilidad va a evolucionar ah, daño por veneno eh, daño por veneno a unidades envenenadas que ella envenene va a aumentar puntos de vida, más 20% y le da velocidad, más 10% es decir que la unidad va a ser más rápida y, para el sello de la cabra su alidad líder va a evolucionar ah, ataque, más 50% todos los ataques, más 10% y todas las defensas, más 10% a unidades de trueno ok, bueno, esta habilidad líder sí que suena un poco potente o sea, ataque, más 50% les va a dar un... uh, bastante ataque bastante ataque físico y, sobre todo, si incrementamos todos los ataques, más 10% pues, el total va a ser un 60% claro que, pues, este incremento de todos los ataques, más 10% no es como mucho, ¿sí? y todas las defensas, más 10% pues, no es tanto, ¿sí? no como... yunagi que tiene todas las defensas, más 20% que le da más defensa aún a todas las unidades de agua pero, bueno, esta habilidad está bien, sí se puede decir que si quiere utilizarse para todo ataque pues, es una habilidad muy buena ahora para Eve para Eve el sello de la serpiente le va a dar puntos de vida más 55 ataque mágico más 25 suerte más 40 ahora, la habilidad de soporte que va a obtener en ella le va a dar 50% más de puntos de vida y 10% más en ataque creo que tiene las mismas estadísticas que le da el sello del oso a China si no me equivoco pero, bueno al menos, pues tiene más puntos de vida nuestra pequeña Eve sí será bastante interesante y su alian líder va a evolucionar a ataque más 30% puntos de vida más 30% y todas las defensas más 10% a unidades de fuego sí bastante útil la habilidad si se quiere se puede utilizar en combinación con el de Arthur para de la colaboración para que pueda dar un poquito más de puntos de vida sí y eso va a ser útil supuestamente creo que va a ser útil para el nuevo extra que va a servir sí para conseguir el arma especial de Arthur para Blaze el sello de la serpiente va a dar puntos de vida más 55 ataque mágico más 25 y suerte más 50 la habilidad de soporte que tiene Soul Guardian que es aquí va a evolucionar dándole más 45% de defensa física 20% en puntos de vida 25% en resistencia a daño por corte y movimiento más 1 entonces va a ser que la unidad sea más movible alrededor del campo interesante la habilidad sí líder de la cabra el señor de la cabra la habilidad líder va a evolucionar a todos los ataques más 30% puntos de vida más 30% resistencia a ataques por corte más 20% a todas las unidades de luz o sea que nuestro pequeño Blaze va a obtener unas buenas habilidades aquí se nota que va a tener buenas habilidades especialmente esta habilidad va a ser bastante útil sobre todo si están en una misión donde hay puro ataque de corte entonces pues las unidades de luz se pueden defender muchísimo mejor con esta habilidad de resistencia a ataques de corte más 20% bastante útil y luego para la unidad gratuita veloz que se puede conseguir en el evento entonces va a tener puntos de vida más 60% ataque mágico más 35% y suerte más 10% normal sí podemos decir que es un incremento normal el del oso sello del oso va a obtener suerte más 40% resistencia total a encantamientos y incrementa su velocidad un 5% y su validad de vida bueno se suponía que iba a ser algo así a todas las unidades de origen sloshstein van a obtener 30% más de ataque físico 20% de puntos de vida y 20% incrementado en su propia defensa física en defensa física pues sí digamos que es una habilidad que va a ser más o menos potente útil solamente para unidades de sloshstein y bueno y finalmente neagle tendrá una nueva habilidad que evolucionará que se obtendrá una vez que la unidad se eleve a nivel 85 y se haga la misión obviamente para obtener la llavecita que desbloquea esta misión para que neagle pueda obtener su nueva habilidad ya que van a obtener el regreso de los eventos por ejemplo este que es este elemento que se consigue para Usuma y va a tener un nuevo extra el nuevo extra va a tener una extra versión extremo donde podemos obtener nuevos elementos supuestamente creo que también va a estar incluido un pregaminio de la escritura si no me equivoco y también en esta misión se pueden obtener los elementos de cambio de clase para Miuna y bien amigos aquí también vamos a obtener otro evento donde vamos a obtener un nuevo evento y una nueva unidad el evento va a ser de wedding event happy happy crazy y wedding casi un nuevo evento y también vamos a obtener una nueva unidad esta es la nueva unidad que vamos a obtener MOA MOA una nueva unidad de aquí el primer trabajo es el mismo que el de Carla el segundo Beast Tamer y el tercero es de Guerrera Warrior y también Warrior va a tener un encantamiento que es Titán el encantamiento de Titán ya que son sus nuevas dos habilidades la primera obviamente es una habilidad bastante buena se aplica desde el centro de ella un ataque de golpe bastante fuerte que causa dispersión es decir una vez se golpea las unidades las mueve del lado las hace mover con la fuerza y durante el turno a ella misma se le aplica sobrevive cualquier daño mortal cualquier ataque mortal hasta que le quede su turno nuevo básicamente es la misma habilidad que tiene Carla y que tiene Teresa también Parashiu la cual es un con falta de kill y la última habilidad aquí esta es una habilidad bastante buena es la cual hace que encante a las unidades encanta las unidades aquí e incrementa su propio ataque físico y ataque mágico por dos dos veces durante ese turno y la forma es una forma de diamante grande es un diamante grande de tres cuadros desde donde está ella tres cuadros desde donde se aplique tres cuadros de distancia es decir va a ser un diamante grande y seis de al lado y lado diamante bastante grande su habilidad líder va a tener bueno puntos de vida más 50% de ataque y más 30% de resistencia a elementos de oscuridad más 20% a todas las unidades de luz la habilidad y aquí están las recomendaciones para poder equiparla como se le ve mínimo a nivel 75 la habilidad recomendada bueno es la el trabajo recomendado es el primero supuestamente creo que es el primero si el primero la habilidad básica recomendada que se puede obtener con habilidades básicas que se puede colocar que se le recomienda es la de Beast Tamer la habilidad de reacción recomendada va a ser del primer trabajo obviamente esta es la del primer trabajo es la misma que la que obtienen Carla, Teresa y Palacio las habilidades de soporte van a ser dos la primera es la del T la del primer trabajo el trabajo original el trabajo principal que va a hacer que incremente su propio ataque físico y también su resistencia a congelamiento a freeze y la segunda va a venir el tercer trabajo como guerrera warrior titán el ganamiento de titán de guerrera que incrementa su propio ataque incrementa grandemente su ataque físico su velocidad y su evasión y este ataque físico se incrementa grandemente cuando ella esté ya en el lecho de muerte por decirlo así si se puede decir de esa forma y como siempre también esta va a obtener una nueva habilidad que se va a obtener cuando se le vea nivel 85 ok y junto con la release de esta nueva unidad MOA vamos a tener un nuevo evento que se llama happy happy crazy wedding en la cual podemos tener el chance de obtener la tablilla de visión para Lucrecia en esta tablilla lo que se va a hacer es elevar puntos de vida la habilidad básica que puede equiparse de cualquier unidad es que eleva puntos de vida cualquier unidad y aquí están sus habilidades de grupo defensa elevada elevar defensa elevar ataque mágico y ataque físico elevar ataque por corte y ataque mágico ataques mágicos ataques de corte y cuando se eleva a su máximo rompimiento del límite Lucrecia específicamente cuando se le equipe va a obtener más 3 de velocidad sí más 3 de velocidad y cuando se complete su afinidad su rango de alquimia al 100% vamos a tener una nueva espada una espada para novia en la cual va a incrementar ataque mágico más 40 ataque en unidades de prendo más 10 ataque mágico más 5 y damage output se puede decir así o rango daño de salida más 15 y este va a tener una forma de chica cross y esta habilidad se va a poder equipar solamente con los trabajos de Bright y Broom se puede decir así de novio y novia solamente se puede equipar esta espada con novio y novia también vamos a tener un cambio de clase para Lucrecia que este es como el trabajo más puede decirse así de novia más y este trabajo bueno pues aquí se ven los detalles una nueva habilidad vamos a tener es es una habilidad de soporte para todas las unidades recupera puntos de vida y durante 3 turnos niega estados anormales bastante útil sí bastante útil y durante esta época también vamos a poder volver al evento de Steel Wedding Road que está aquí para obtener la tablilla especial en donde podemos cambiar el skin la piel de Fiona al vestido de novia y además de tener su pequeño su velo que se puede equipar a ella nomás que tiene puntos de vida más 600 velocidad más 10 y movimiento un día movimiento más 1 y es bastante útil y lo que hace es recuperar puntos de vida a la unidad amiga que se le selecciona y durante esta misión también vamos a poder obtener las piezas para don Taras y por último bueno aunque esto sí ya se ha pasado bastante largo o sea hace media hora después de esto no sé cómo será cuando lo vean ustedes te haré recortarlo lo mejor posible pero se ha pasado bastante tiempo con estas noticias porque son bastante 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 son bastantes entonces bien todo lo que te vas a dar es para esperando los que aman las colaboraciones y todo eso sobre todo vamos a tener el nuevo extra si el nuevo extra misión extra donde podemos obtener la habilidad maestra de Arthur con su nueva espada si así vamos a tener su nueva ok no es una espada sino es un abrigo un abrigo si vamos a tener un abrigo y vamos a tener una nueva habilidad de Arthur si vamos a tener la habilidad maestra del arma que se va a equipar para Arthur y esta habilidad va a tener bueno distancia máxima 3 de actuación es en forma de diamante no en forma de cuadro es en forma de cuadro y diferencia de piso máxima 2 una habilidad bastante útil vamos a ver cuáles son los detalles de esta habilidad es un ataque corte de año bastante grande de fuego y se incrementa contra elementos de viento si un ataque normal si prácticamente normal aquí su forma es en cuadro distancia 3 4 de 3x3 y máxima diferencia de piso 2 entonces si ya por fin podemos obtener nuestra habilidad maestra para Arthur el arma especial para Arthur una para que podamos ver como es la habilidad maestra de este personaje si entonces bien para los que tienen Arthur pues felicidades aquí ya podemos ya tienen el extra disponible para obtener su habilidad especial del arma entonces bueno amigos si no haciendo más por ahora porque este si ya fue un montón de noticias que tuvimos aquí metidas en el juego de un solo golpe entonces bueno si no hacer más pues ojalá les haya gustado este video si les gustó este video pues ojalá les haya gustado este video si les gustó pues denle un like al video suscríbanse al canal para más videos de este tipo también obviamente de noticias y todo porque esta vez las noticias fueron bastantes 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 pero bastantes o sea no tienen todo el montón de noticias y tuve que leerlas todas y nos las damos media hora si fueron media hora voy aquí media hora contando esto si no salen más pues ojalá les haya gustado este video que esté muy bien y que teniendo suerte consiguiendo la espada de Arthur y también a la nueva unidad MOA y también elevando las nuevas unidades que tienen la realización a nivel 91 si no hay más pues agradecemos este video y nos vemos en la próxima adiós